Vinimos a las 8, 8 menos 10, y yo entro al auto de culata, un ágil de negro, y nos arrebataron. Eran dos, no me dieron tiempo a nada, viste, tenían con una 357 apuntando a mi mujer en la nuca. Bueno, nos llevaron adentro, cerramos el portón, nos llevaron a la pieza de atrás, con los cordones nos ataron de pies y manos, nos vendaron la boca, todo así, con cinta de embalar, nos tuvieron dos horas y media, así más o menos. Revolviendo toda la casa. Sí, sí, me llevaron plata, algunos anillos importantes de oro, me llevaron dos televisores, la computadora, la notebook, no me dejaron ni los cuchillos, ni tazas, ni platos, ni tenedores, se llevaron todo, un desastre me hicieron. ¿Le desvalijaron toda la casa? Me desvalijaron toda la casa, en mi auto cargaron todo y me robaron el auto también, que con mi hijo fuimos a hacer la denuncia. ¿Y en algún momento ellos le hablaron a ustedes, les decían algo? Sí, me decían, viejo, larga la guita porque si encontramos más plata, vamos a matar. De entrada, cuando nos ataron, nos dijo uno, mirá, quedate tranquilo que nosotros no somos ni violadores ni asesinos, somos chorros. Bueno. ¿Parecían tranquilos o estaban nerviosos? Totalmente tranquilos, bien arreglados, el que entró primero no pasaba por la puerta, media, dos metros, diez, era un oso. El otro era chiquitito como yo, así. Tranquilos, bien vestidos, perfumados, dos máquinas importantes tenían, ¿viste? Y los dos estaban armados. Los dos armados, no nos pegaron ni nos hicieron así. Nos trataron realmente, hay que decir la verdad, pero nos llevaron a suma importante.